Jueves Santo Procesión de Caridad El Cristo de la Agonía es recibido a la puerta de la Iglesia de Santiago por la banda de cornetas y tambores de la cofradía que interpreta tres marchas procesionales. Los cofrades realizan una solemne promesa de silencio delante de la imagen del Cristo antes de comentar la procesión. Esta procesión, en sus orígenes, desfilaba el Jueves Santo por la mañana y acudía hasta la cárcel donde se liberaba un preso. Uno de los momentos más emotivos de la misma es a la puerta de la residencia de ancianos donde se canta la salve. 9 menos cuarto de la noche. Todo está preparado para que en unos instantes dé comienzo una de las procesiones más importantes, al menos para la cofradía, nuestro Padre Jesús Estado de la Columna. Hablamos de una cofradía que tiene su sede aquí, en la Iglesia de Santiago el Real, y es la procesión de caridad, donde podemos ver dos pasos. Por un lado, nuestro Padre Jesús Estado de la Columna, que da nombre a la cofradía, y por supuesto, el Cristo de la Agonía. Uno de los pasos, uno de los cristos de nuestra Semana Santa más importantes, por lo menos para estos 350 cofrades. No siempre todos participan en la procesión, pero sí, esta posiblemente pueda ser la más numerosa para todos los cofrades. Todo está preparado. Ya vemos cómo está a punto de salir por la puerta de la Iglesia de Santiago. Luego, el paso, la imagen de nuestro Padre Jesús Estado de la Columna. Ahí ven, por supuesto, también todas las diferentes cofradías, las nueve cofradías de Medina del Campo, así también como el párroco de la Iglesia Fermín, que también se encuentra, por supuesto, presidiendo esta procesión. En este instante, vamos a ver cómo va a salir por la puerta de la Iglesia el paso de nuestro Padre Jesús Estado de la Columna. Ahora, suponemos que la banda de cornetas y tambores interpretará la marcha real, como siempre, una vez que salgan los pasos desde dentro del templo, desde dentro de la Iglesia. Gracias. 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 Buen día. Gracias. 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 Nos disponemos a celebrar la procesión de caridad y promesa del silencio. Silencio. Como sacrificio y penitencia. Silencio. Para acompañar el paso del Santo Cristo de la agonía. Como señal de devoción y respeto hacia él. Silencio. Como insignia y estandarte reconocible de esta cofradía penitencial. Así pues, hermanos. ¿Prometís guardar silencio durante todo el recorrido de esta procesión? Sí. Si así lo hacéis, que Dios os premie. Y si no, que os perdone. Después de escuchar la promesa a continuación, va a dar comienzo a la procesión. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Es impresionante la cantidad de gente, la cantidad de personas que están siguiendo la procesión de caridad a través del recorrido, salida de la Iglesia de Santiago el Real, Plaza de Santiago, Apóstol Santiago, Plaza de San Agustín, Ronda de Gracia, Calle Artillería, Rafael Giraldo, que es donde nos encontramos, es parada, es obligatorio contemplar desde el Centro Social Católico de Obreros las procesiones de Medina del Campo y sobre todo, la procesión de caridad, y digo que es obligatorio porque siempre aquí es donde se suelen cantar las saetas. En esta ocasión, un año más, vamos a poder escuchar al cantador de Medina del Campo, Nemesio Pariente, que va a cantar al Cristo de la Agonía. En total, va a cantar dos saetas, una justamente aquí, en los balcones del Centro al Cristo de la Agonía, y una segunda saeta en la calle Bernal Díaz del Castillo, que será a la imagen, a la talla de nuestro Padre Jesús atado a la columna. La cofradía de nuestro Padre Jesús atado a la columna, con ese capirote granate, ese pilote rojo, y ese hábito negro, es impresionante, la talla, la carroza, visto desde aquí arriba, de la imagen delatado a la columna, una figura de Domingo Beltrán. Bueno, hablamos del año Domingo Beltrán, que realizaba obras como las que ustedes pueden ver en su pantalla, 350 cofrades, son los que cuenta esta cofradía, hoy ronda en torno a esos 200 aproximadamente, 250 que pueden dar acompañamiento a esta procesión de caridad. la imagen delatada a la columna, es espectacular, podrá contemplar, y son cientos, son miles de personas las que están aquí, en este punto, como es el Centro Social Católico de Obreros. A punto está de aparecer ya, la talla del Cristo de la Agonía, momento este que recogen las cámaras de Telemedina Canal 9. Vamos a escuchar a Nemesio Pariente, el canto, esa saeta, al paso a la talla del Cristo de la Agonía. ¡Gracias! 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 Impresionante la saeta también interpretada por Nemesio Pariente. Uno de los momentos también más importantes de los que tiene esta procesión es la subida por la calle Gerardo Moraleja. Hay que empujar con fuerza el paso ya que tiene un repecho considerable. Vamos a escuchar a la banda de cornetas y tambores de la cofradía con un sonido extraordinario. ¡Escuchamos! ¡Gracias! 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 El recorrido, Gerardo Moraleja, bajarán por la plaza Segovia, calle Bravo a la plaza mayor. Después Bernal Díaz del Castillo, donde de nuevo Nemesio cantará una segunda saeta. A continuación será la plaza del pan, la que vea pasar los dos pasos de Domingo Beltrán para llegar a la plaza Marqués de la Senada, donde a la puerta del convento de San José se cantará la salve. Ahí tienen una vez más la imagen, la estampa preciosa del año 1565 de Don Domingo Beltrán, Domingo Beltrán Otazu. Hace poco tiempo también esta cofradía estrenaba La Carroza. Una de esas tallas de ese museo renacentista que tenemos en Medina del Campo, que tenemos en la Villa de las Ferias. Una procesión que suele ser muy seguida y además que suelen verlo varias veces las diferentes personas que están acompañando como espectadores a la procesión. Ya que ven la salida, suelen acudir después hasta el Centro Social Católico de Obreros para finalizar a la puerta del convento de San José, del asilo que todos conocemos popularmente en Medina del Campo, para escuchar ese canto. Esa salve que hace que esta procesión tenga esa esencia. Desde sus inicios era el lugar donde se pone el punto final, con ese canto donde también participan varias hermanas, varias monjas, que se encuentran a la puerta del asilo. Los cofrades con ese hábito granate, hábito negro, capirote granate, esos botones y ese cinto también de color granate. Y todos ellos en silencio por esa promesa que han efectuado a la salida de la iglesia de Santiago el Real. El paso del Cristo de la agonía. Una talla también de Domingo Beltrán, de carácter extraordinario. Lo que vemos es muchísimo público, mucha gente y sobre todo muchas personas que se acercan hasta la vía de las ferias para contemplar nuestras procesiones. Fermín Cecilia, don Fermín Cecilia, el párroco de Santiago acompañado por el presidente de la Junta Local de Semana Santa y el presidente de la cofradía, nuestro padre atado a la columna. Y a continuación los diferentes representantes de las ocho cofradías restantes, de las nueve que tiene, que consta la Junta Local de Medina. Además así también como cofradías de Gloria. Nuestra siguiente parada nos va a acercar hasta la calle Bernal Díaz del Castillo para de nuevo escuchar la saeta en voz de Nemesio Pariente. Pues aquí nos encontramos en la calle Bernal Díaz del Castillo, donde de nuevo Nemesio Pariente va a interpretar una nueva saeta. Y en esta ocasión, a la talla, a la imagen de nuestro padre Jesús atado a la columna. Este es el instante, ya está preparado Nemesio, y vamos a poder escuchar en exclusiva para Telemedina Canal 9 como interpreta la saeta. ¡Gracias! 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 și ¡Gracias! La saeta de mi vida que va saliendo del corazón, va saliendo al corazón, del corazón. Poco a poco va llegando ya a su fin esta procesión de caridad. Es impresionante la cantidad de personas que están esperando a la puerta del convento de San José, a la puerta del asilo, para escuchar dentro de un instante la salve. Pero antes vamos a poder contemplar de nuevo el sonido de la banda de cornetas y tambores, los cofrades del atado a la columna y la hermosura de las tallas de don Domingo Beltrán, nuestro padre, Jesús atado a la columna, y el Cristo de la Agonía. Dos de las tallas más importantes que tenemos en Medina del Campo. Hay que recordar que tenemos las mejores tallas, las mejores imágenes, la mejor ingeniería, que podrán ver todas las personas que se acercan a esta Medina en esta tarde-noche del jueves y mañana viernes. ¡Gracias! 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 Después de la banda de cornetas y tambores podemos contemplar a los más pequeños de la cofradía que muchos ya salieron el pasado domingo en esa procesión de la borriquilla. Y a continuación los cofrades que como les hemos contado en más de una ocasión para esta cofradía posiblemente sea la procesión con más sentido puesto que es propia de ellos y el resto de procesiones son procesiones compartidas con las demás cofradías. De nuevo desde esta perspectiva ahora podrán contemplar la imagen la cara la columna de nuestro padre Jesús atada la columna ese instante que pasa por delante de las cámaras de Telemedina Canal 9 y siempre acompañadas por penitentes siguen pasando los cofrades con ese achón también iluminando las calles de Medina del Campo y ahí pueden contemplar como a poco a poco se acerca al estandarte del Santo Cristo de la Agonía y como es lógico habitual a continuación vemos ya la talla la imagen de Cristo de la Agonía 1565 autor Domingo Beltrán vemos ese matiz de la cara con la corona mucha devoción tienen los cofrades por esta talla por esta imagen más penitentes y las cofradías de Medina del Campo que siempre acompañan a este instante de la procesión Salve Reina y Madre de misericordia vida y dulcura espera la nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados los desterrados de la a ti suspiramos viviendo y llorando en este valle de lágrimas en este valle de lágrimas y llorando en este valle de la la de 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 la ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!